El viento impulsa a las embarcaciones, mueve los molinos y es el principal generador del oleaje. Pero, ¿cómo se produce el viento? Cuando las radiaciones solares calientan la superficie terrestre, unas zonas reciben más calor que otras, lo que hace que se generen masas de aire a distintas temperaturas. Las masas de aire más calientes y menos densas tienden a ascender, provocando una zona de baja presión llamada borrasca. Su lugar es ocupado entonces por las masas de aire circundante, más frío y, por tanto, más denso y de mayor presión llamado anticiclón. Esto provoca un movimiento horizontal del aire que llamamos viento. Podemos medir su velocidad con un anemómetro, su dirección con la veleta, su fuerza y dirección respecto a la horizontal con la manga de viento. Y también podemos estudiar el viento a distintas alturas con radiosondas atadas a globos pilotos. Su nombre varía en función de su dirección. Dependiendo de su procedencia, el viento recibe un nombre específico que puede variar según la región. Los navegantes y meteorólogos suelen utilizar la escala de Beaufort de la fuerza del viento como patrón para describir su intensidad, que puede ir desde una suave brisa hasta un fuerte huracán. La ICTS SOCIB cuenta con diferentes estaciones meteorológicas repartidas a lo largo del litoral de las Islas Baleares para poder conocer las condiciones meteorológicas en los distintos puntos del mar Balear. Es importante conocer y medir bien el viento para comprender el oleaje y las corrientes en las zonas costeras. Obra Social La Caixa. El alma de La Caixa. El alma de La Caixa.